Hola, ¿te gustaría ser mi Onichan? Soy un Neko Kawaii, soy Nico y quiero jugar contigo, Onichan, quiero conseguir mi Onichan, por favor, a cambio de que seas mi Onichan, te haré un Nico Nico Ni, ¿ok? Nico Nico Ni, ok, ahora quiero mi Onichan, me gustaría mucho tener un Onichan para jugar, porque un Neko Kawaii necesita un Onichan, ¿verdad? No, 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 no.